Bueno, no sé si la hemos encontrado a Dalma Nerea Maradona. Ah, mirá que bien. Y habló de todo. Entonces ya que habla, porque las chicas hablan, pero no mucho. No, pero... Vamos a escuchar. Cuando quieran. Dalma, pasaste por Bendita, ¿cómo te han tratado? Bien, bárbaro, la verdad que los veo siempre, así que estuvo bueno venir. ¿Cómo va Adela en el teatro? Bien, la verdad que muy bien, muy contenta. Estamos en el relleno, así que después de cuatro años la gente sigue eligiendo a Bernardo, Dalma, así que muy feliz con mis compañeras y con José. Nada, contenta. Estuviste reunida en Ideas del Sur. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Vas al bailando o no vas al bailando? No, no, ya aclaré que no iba, pero sí me junté con ellos y hablé y nada. Me trataron todos divinamente, no tengo nada malo para decir. Pero bueno, fue una decisión mía de que creía que no era el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Queríamos verte ahí? No, no, me re divertí de hacerlo porque me gusta bailar, pero después todo lo que implica el bailando, aparte del baile, pensaba que no sé si lo iba a poder aguantar. ¿El tema del lío, las peleas que pueden aparecer, el jurado criticándote? No, no, ya lo dije. Ahora como sé que no voy a estar, ya es un hecho de que no voy a estar, dije que amaba a los cuatro jurados. Me encanta lo que hacen de verdad. Ahora lo puedo decir. No era ese el miedo, sino que diferentes personas opinando de lo que yo hacía o no dejaba de hacer y después tener que contestar a todo eso, sentía que no iba a tener ganas. ¿Tu padre cuándo viene? ¿Cuándo lo vamos a tener por acá? No sé todavía. Creo que ustedes saben más que yo, porque ya habían dicho que venía y yo no sabía nada, pero bueno, obviamente no venía. Fue un rumor que no sé de dónde salió, pero no sé, no sé. Por ahora no, no creo que venga. ¿El tema de la causa contra tu mamá sigue? ¿Hay mediaciones en estos días? Sí, bueno, ella ya salió sobreseguida y sé que después como que iban a apelar a eso, pero no sé mucho más. Igual ella siempre estuvo tranquila porque sabe perfectamente quién es y nada, todos lo saben también, entonces nada, eso. ¿Y pueden pasar así las cenas, no sé, fin de año, navidad, esas cosas? ¿Habían tenido una cena en armonía el año pasado? ¿Eso se puede? ¿Sigue? ¿Más allá de todo? Sí, de hecho mi hermana lo contó que no sé qué día antes de la mediación o qué se habían juntado a tomar mate. Yo no estaba, no sé si estaba Rocío o no, que estaba mi mamá, mi papá, mi hermana, Benjo, así que... No sé, yo no entendí mucho esa parte, pero... ¿Era un clima tranquilo? ¿Estaba todo bien? Sí, re, no, obvio. Sí, estaba, por ahí. Bueno, dentro de todo raro. Pero, ¿cómo termina esto? ¿Se sabe cómo sigue o no? No, no sé, espero que termine pronto para que ya no me tengan que perseguir y preguntar cómo va, cómo viene, qué va a pasar y qué sabés, qué no sabés, tu mamá, tu papá, pero bueno, entiendo que son las reglas del juego y espero que se solucione rápido así, nada, podemos hablar de otra cosa. Sí, nada, Alma, que seguramente nos están mirando, sobre todo Claudia, que les mando un beso grande. Bueno, nacimos en ese hogar y hay que bancarse el apellido. Dalma sigue teniendo relación con el padre en vía telefónica, no la cortó, ni aún en el peor momento cuando surgieron todas las denuncias, Dalma sigue hablando con el padre. Ni aún defendiendo, como siempre defendió públicamente a su mamá. Y digo, lo bien que hizo en bajarse el bailando, porque tanto la criticaron a Verónica Ojeda cuando decidió participar, que digo, si ellas ahora en definitiva participaban, iban a tener que bancarse el contragolpe. Igual no te olvides de un detalle menor, estaba negociando también con Diego Junior, con lo cual que estuvieran los dos en la misma pista de bailando iba a ser realmente un lío importante. Bueno, estuvimos justamente hablando de Claudia con el doctor Fernando Burlando, su abogado patrocinante. Le preguntamos de todo, también por el doctor Stinfale, y esto nos dijo. ¿Cómo está todo en sí? Está, no, no está bien, realmente no está bien, la está pasando mal, y me parece un grave acto de injusticia, que esté detenido tanto él como Víctor Stinfale, los dos. ¿Cómo está la causa? Usted no trámite, con secreto de sumario y haciendo medidas, me parece que la hipótesis que tenía tanto fiscal como juez inicial, de que se había excluido el Estado, ha desaparecido. Entonces, con la misma valentía y brutalidad que se ordenó la detención, podrían hoy decretar la libertad de ambos, de los dos. Teniendo en cuenta que la justicia va por Conci, y que familiares de él estarían en el directorio de la empresa, ¿están preocupados los familiares? La única preocupación es la detención, porque a nadie le gusta estar en una situación de estas características, sobre todo cuando uno es una persona de bien, tiene familia, lo único que hacía durante toda su vida era trabajar, ni más ni menos. Cambiando de tema, ¿hay alguna novedad de la causa en la que defendés a Claudia Villafani? No, estamos tranquilos, tenemos una serie de audiencias en los días venidos. ¿Apeló Maradona o no? Sí apelaron, sí apelaron, sí apelaron, y de hecho tenemos una audiencia pasado mañana. Bueno, muy bien, ahí estaba el doctor Burlando, hablando de los dos temas, ¿no? Obviamente el de Claudia, que le preocupa más, y la pregunta sobre los temas de actualidad, como es el tema de Comsi y... Está igual, pero Susana, recordemos que están todos los temas mezclados, porque Stinfale, su bufet con Morla, son los abogados patrocinantes de Maradona. Sí, claro. O sea, con lo cual, digo, más allá de que él defienda a Claudia, Stinfale es el socio de Morla que está defendiendo a Maradona. Mal momento para Morla Stinfale en este momento. Sí, pobre Morla. Pobre Morla, según Diego Maradona, que le dice Morla. Es divino. Gracias. 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 Gracias.